Veamos aquí Shalom. Su Majestad Imperial Jalí Selassie I, la Primera Fuerza de la Trinidad. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Un comentario breve e improvisado que hacemos es que damos gracias al Creador de todas las cosas que son buenas por YouTube. O sea, pensándola es como, no sé, ha sido una bendición de muchas formas y en diferentes maneras para todos nosotros, estamos seguros. Y pues aprovechamos el momento nomás para decir que gracias a YouTube porque pues ofrece muchas oportunidades para muchas distintas cosas e incluye diferentes tipos de actividades. Recuerdo haber revisado videos para hacer las cosas más prácticas y comunes a lo largo de mi vida, habiendo obtenido el conocimiento de la existencia de YouTube. Así es que cosas tan prácticas como cambiar el aceite a un carro en particular, a un modelo específico, hasta una lectura de un libro que quizás jamás lea yo. Entonces, damos gracias por eso y pues regresamos a la comunidad, así como hemos recibido. Entonces, continuemos. Habla Raza Lazo Teferri. Y pues hoy es domingo, agosto 27, 2017. Son las 9.39 minutos AM de la mañana. Y continuemos con la presentación, la cual tuvimos que, por razones de... Tuvimos que salir, pero cortamos la presentación y nos habíamos quedado en la parte en la cual habíamos quedado, en que iba a ser nuestro punto principal, punto en el que nos íbamos a concentrar. Y es en relación a... El punto principal iba a ser en el capítulo 14, creo, libro del Apocalipsis, la revelación del San Juan Teólogo, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, El ángel que proclama el Evangelio eterno, creo que algo por ese sentido era el subtítulo que nos aporta la Biblia de Scofield. Y esto en relación a la lectura semanal Raza Farí número 48, lectura Torah Parshah del Sabbat, agosto 25 al 26, 2017, la cual es titulada en el Hebreo Shoftim, en el Español Jueces, en Amárico Ferrajochne. Y habíamos en la presentación anteriormente enfocadonos en la sección de estudio para el Sabbat 48 Shoftim, en la parte de la lectura que corresponde o pertenece a los profetas, la cual se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 51, empezando con el versículo 12, si no estoy equivocado, finalizando con el capítulo 52, versículo 12. Entonces leímos los versículos dentro del capítulo 52 y pues la parte de la presentación que no pudimos traer al frente es en relación específicamente al versículo 7 donde dice cuán hermosos son, disculpen, dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas, del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina. Entonces específicamente es en relación a este versículo en particular y continuaremos nomás para traer a memoria pues lo que continúa después de este versículo. El 8 dice, voz de tus atalayas, no disculpen, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de jubileo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion, cantar alabanzas, alegrados juntamente, soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido, disculpen, dice Jehová, desnudo el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí, no tocáis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová porque no saldráis apresurados ni iráis huyendo porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Entonces, nos avanzamos al libro del Apocalipsis, libro de la Revelación de San Juan y veamos aquí, el capítulo, como dijimos, capítulo 14, versículo 6, el cual dice Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Y ya está aquí, ¿vale? Gracias. Bueno, disculpen por eso no he esperado, pero se quebró el, no sé cómo, la tacha esta. Curiosamente se quebró el que no hubiera esperado que se quebrara, pero pues eso no importa. Ahora, ¿cómo decíamos? Vamos a repetir el versículo, el mismo dice, Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en voz alta, en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. De hecho, a ver, lengua y pueblo. Me vienen a mente unas cuantas cosas, por ejemplo, es tiempo de ser miembros de una nueva raza superando pequeñas diferencias o prejuicios y jurando nuestra optimada alianza, no a naciones, sino a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. Y claro, esto fue predicado frente a todos los líderes de los miembros de las Naciones Unidas, representando distintas naciones, tribus y gentes. Y otra cosa que me viene a mente es, no, este, sí, este es, todo ojo, he aquí, todo ojo le verá. De hecho, donde dice, veamos aquí, dice, De vez en cuando cometemos errores, cometemos pecados, pero mientras lo hacemos, en lo profundo de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo, su origen nacional y su tribu. Y también a todos los que buscanle, a los que buscan, le enseñó, lo hallará. Él, para vivir en esta vida saludable, esta vida sana, una vida cristiana es lo que me hace seguir a Jesucristo. Entonces, importante, también aquí donde dice, por otro lado, el tiempo en el que nuestro Señor le autodió la orden de ir a todo el mundo y predicar, también es de gran valor. Bueno, como dijimos, por una razón u otra, esas cosas vinieron a mente, pero ahora regresemos con, pues, la presentación. Ahora, habíamos mencionado que parte de la razón por qué traemos al frente este estudio es porque encontramos que en nuestra Biblia Schofield existen bastantes apuntes, los cuales son en relación al tema ese de, como dice aquí el subtítulo, dice, visión del ángel con el evangelio eterno. Entonces, prácticamente desde donde está mi dedo señalando hasta el final de la página, son apuntes en relación al significado, de acuerdo a lo que tiene el Señor Schofield que decir a nosotros, del evangelio eterno. Entonces, vamos a traducirlo en manera improvisada, prepárense para, pues, superar a través de paciencia dificultades que quizás encuentremos al intentar, pues, anunciar esto de forma legible o entendible. Entonces, empieza diciendo el gospel, evangelio, este gran tema puede ser sumado como continúa o de tal manera. Dice, uno, en sí mismo la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas o buenas noticias. Y noticias tienen la implicación de novedad. Alegres nuevas, alegres nuevas, dice número dos, cuatro formas del evangelio son de ser o deben ser distinguidas. El primero dice, el evangelio del reino. Estas son las buenas nuevas, las alegres novedades, las noticias felices, podríamos decir, las buenas noticias, las alegres nuevas de que el propósito o los propósitos de Dios al establecer sobre la tierra en cumplimiento con el pacto davídico, es decir, con el pacto que hizo con David. Y la referencia es al libro de segundo Samuel, o el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Incluso hay referencias en esa porción del estudio, en esta Biblia, que quizás estamos tentados a dirigirnos hacia esa dirección, pero primero acabemos este primer parágrafo. Entonces dice, en cumplimiento con el pacto davídico, un reino. Entonces, en otras palabras, dice, el primer evangelio que se puede distinguir de cuatro, de acuerdo aquí al señor Schofield, es el evangelio del reino. Y estas son las buenas nuevas, las noticias alegres de que los propósitos de Dios para el establecer sobre la tierra en cumplimiento con el pacto davídico, un reino, es decir, político, espiritual, universal. Y aquí hay una palabra que es curiosa porque dice, Israelite-ish. Y Israelite-ish es, Israelite es irrealita, pero cuando le agregan el ish, y es curioso porque si no estoy equivocado, ish en el hebreo significa hombre. Y es un tipo de hombre, y porque acá también es hombre, pero ish, es ish que significa hombre, si no estoy equivocado, porque ish-ish es mujer y ish es el hombre, creo. Entonces estoy pensando, a ver si no me estoy confundiendo, pero ish es hombre en el hebreo. Más cuando en el inglés se le agrega ish a Israelite-ish, no es decir hombre israelita, pero es curioso que es como un tipo, o sea, más o menos, como... No sabría cómo explicarlo, por cuál razón voy a buscar aquí en el traductor o traslador, a ver si me da alguna significancia. A ver si podemos, pues, hacer sentido de esto. Es interesante porque dice, Israelite-ish, Israelite-ish. De hecho me da curiosidad, y voy a buscar, a ver si no nos da un significado en inglés. Es decir, de ish, porque, a ver, vamos a ver. A ver, aquí hay una manera que lo pudiéramos definir. A ver, formando adjetivos, dice, de, a ver, teniendo las cualidades o características de, o sea, un tipo de, entonces, israeli, tipo de israelita. Aunque, pues, no estamos hablando de los habitantes del Estado de Israel, pero, entonces, por ejemplo, diríamos... Bueno, no tenemos ejemplos ahorita, olvídenlo. Pero, el punto es que, el punto es que, bueno, es interesante como dice, que el reino tendrá, pues, política, o sea, será político, espiritual, tendrá, pues, características, será tipo israelita, de Israel, y universal. Dice, sobre el cual, el Hijo de Dios, el heredero de David, será rey, y el cual será, por mil años, la manifestación de la justicia de Dios en los asuntos humanos. Vean, pues, Mateo 3, 2, nota. Ahora, tengo que aclarificar algo. Bueno, vamos a leerlo otra vez completamente. Dice, La palabra en sí mismo, Evangelio, significa alegres noticias, buenas nuevas. Cuatro formas del Evangelio son, deben ser distinguidas. La primera es el Evangelio del Reino. Esto es, las buenas noticias, de que los propósitos de Dios para el establecer sobre la tierra, en cumplimiento con el pacto davídico, un reino, es decir, político, espiritual, tipo israelita, universal, sobre el cual, el Hijo de Dios, el heredero de David, será, es de ser rey, el cual será, por mil años, la manifestación de la justicia de Dios en los asuntos humanos. Ahora, una de las cosas que tenemos que aclarar, y esto, pues, no hay forma de comprobarlo, porque, pues, no he hecho el intento yo para demostrarlo ni a mí mismo, pero existe suficiente evidencia en mi recolección de memoria para estar en contra de esto que dice, por mil años, que por mil años será la manifestación de la justicia de Dios dentro de los asuntos humanos. No necesariamente nada que ver con el hecho que será la manifestación de justicia, de la justicia de Dios dentro de los asuntos humanos, sino que esto de que será por mil años. Ahora, una de las cosas que es posible es que la palabra en el griego, que para decir mil, mil no es necesariamente un número, sino que es una medida, así es de que, y no recuerdo exactamente cómo, pero da una indicación de que no se puede utilizar en el sentido sencillo, así es de que, por lo menos sería dos mil, debe este ser, porque es duplica, no recuerdo exactamente, pero algo por el sentido que, que no puede, el mil no puede ser utilizado en la forma sencilla, debe ser, pues, miles. Esa es una cosa que, pues, brota en mi mente, lo cual me hace sospechar acerca de, de esta declaración que por mil años. Ahora, otra cosa es que, que veamos aquí, mil años, pues, como que, si el evangelio es eterno, mil años. No tiene sentido, y entiendo la posibilidad de que, signifique que aquellos quienes, o sea, si nomás es por mil años, o sea, que va a suceder, que aquellos quienes están en el evangelio eterno, después de mil años, se les olvidará, o será descreditado, o sea, no entiendo eso, y no puede ser. Ahora, que por mil años todos lo van a entender, sin importar, tampoco puedo recibir eso, porque siempre habrá, habrán aquellos quienes no reciben, y aquellos quienes reciben, entonces no puede ser así. La única manera, la única manera que yo podría justificar, pues, esta posición de que por mil años, es si utilizamos la declaración del apóstol San Juan, no, San Pedro, que dice, no olviden que, que un día con el Señor es como mil años, entonces, en ese sentido, lo puedo aceptar, porque daría la impresión de que es eterno, de que, pues, el Hijo de Dios, heredero de David, será, pues, la manifestación de, por mil años, sería la manifestación de la justicia de Dios dentro de los asuntos humanos, y, específicamente, la justificación que nosotros traemos al frente, sería el hecho que si un día, son como mil años, entonces mil años serían, hagan la matemática, o sea, multipliquen, y entonces veríamos que, que tal vez es una indicación de, de un sentido de, de eternidad, de algo sin fin, entonces, porque creo que en el griego no hay palabra para, para explicar algo eterno, pero hay como generación en generación, o, o, o sea, el, el decir como miles de años, por decir que, pues, hasta, hasta siempre, por miles y miles de años, vemos, vemos otra vez como se puede, como la primera, de hecho, estoy, estoy tratando de averiguarlo mientras, mientras, hablamos, ahora veo una forma de, de utilizar el, la primera declaración que hice en relación al hecho que, la forma, la medida mil, porque no es un número, es una medida, es una cantidad, entonces, como puede ser utilizada solamente en el, en el contexto apropiado, y es decir, en este, en esta situación, como debe ser utilizada en múltiples de dos para dar la impresión de, 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 como multiplíquense, entonces, no se puede utilizar, de acuerdo a lo que recuerdo en los estudios, decía algo por el sentido que, que no puede ser utilizada en el, mil en el sentido sencillo, entonces, veo que puede ser la, la, la razón esta que, que sería miles, es decir, mil y mil, multiplicando miles, miles y miles de años, podría ser una justificación, pero regresemos a, a lo que intentábamos decir, es que si un día es como mil años, entonces, cada año hay trescientos sesenta y cinco y un cuarto días, algo por ese sentido, entonces, serían tres mil sesenta y, tres, tres mil y sesenta y cinco y un cuarto de años, sería un año, entonces, multipliquen eso por mil, entonces, sería por mil años, y entonces, vemos una implicación, una impresión de, de algo eterno y continuo, es la forma que yo podría aceptar este, esta, pues, esta posición del tipo Scofield, y sé que muchos cristianos la tienen, de que Jesús reinará por mil años, pero, se me hace ilógico y no aceptable, no más así, aceptar ese dicho por, en su forma sencilla y literal, tiene que haber algo más detrás de esto, y pues, hemos expresado una posibilidad de cómo justificar este dicho, que nosotros no podemos aceptar en, en la manera que, que se recibe, no más al leerlo, o en, a plana vista, o sea, tiene que haber más, cómo no más va a reinar por mil años, y después de los mil años, que, quién reina, entonces, no tiene sentido, pues, espero me, nos hemos explicado, ahora, me da la curiosidad ir a las referencias que se encuentran en Segundo Samuel, porque, pues, esto es de, de grandísima importancia, porque, pues, nosotros declaramos que Jalí Selassie I es quien ha introducido a nosotros esta época al reino, y, otra cosa, que voy a agregar a eso de los mil años, con el hecho de que la tecnología ha avanzado al extenso que la información es, es disponible y accesible a nosotros en forma eterna, porque mientras haya manera de, de, pues, descifrar la tecnología, hay manera de, de investigar y acumular la suficiente información necesaria para datos y hechos históricos para entonces concluir lo que es justo y apropiado, justo y correcto, hacer justo juicio, es decir, realmente llegar al entendimiento completo y exacto de las, de los acontecimientos en relación a, al propósito de nuestra búsqueda, y, y recibir iluminación asegurada, completa y confirmada, eh, sostenida por los, el clamo sostenido por la, las evidencias que resultan en, en la lógica, eh, y la razón de, de, pues, el principio que establecemos o que intentamos buscar, así establecer en, en nuestro ser, el hecho de que existe esta tecnología, eh, e, incluso eso implica el hecho de que es eterno el reino, porque que aquellos quienes lo buscan, como dice su majestad imperial, eh, sin importar raza, sexo o tribu, ah, eh, lo hallaremos, entonces hoy, mañana, así como en, en un millón de años, porque existe la forma y los medios a través de los cuales esto es posible. Habiendo dicho todo eso, regresemos al hecho que el reino ha sido introducido a nosotros por su majestad imperial y se la hace primero, y, y es de la más alta importancia entender que el evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, y deben de ser novedades o noticias, informes nuevos, y es Rastafari, pero no solamente cualquier Rastafari, sino Rastafari University. También, luchas y Gemini, que podemos seguir de aquí, al final de año, el evangelio que se encuentra en tu santo, y un venido de hoy, yある amor, en otro día, y tocando scripture que su organisms, por cierto caso expresó una inspiración lidtana, a ese se llama del evangelio, de la que le ha tenido hecho una� y familia, es de la que nos va a generar una essas, de la que nos va a generar una experiencia deFor—y México, que es una mujer, y los veces eso existe la primera generación de ser feliz. Hace unos es que el Cristo, como en AMB로, porque mañana se revelarán nuevas cosas y continúa el que se revela a él mismo, revelándose a sí mismo como él desea hacerlo a nosotros. Así es de que hasta la fecha, el Rastafari ha aprendido hasta el nivel que se nos ha permitido, hemos podido, pues, ¿a dónde iba con eso? Bueno, hemos podido traer al frente evangelio buenas nuevas novedades de acuerdo a las noticias en relación a la palabra de Jehová Dios, nuestro Dios Todopoderoso, Creador de todo, que es bueno. Ya Rastafari. Así que cualquier movimiento evangélico es descreditado en el fracaso de traer al frente noticias alegres, o sea, pero la parte crítica o clave para entender esto es noticias, nuevas, novedades. Quizás los evangelistas traigan, pues, palabra de alegría, pero no traen alegría nueva. Hablan las cosas que han sucedido hace, curiosamente, dos mil años, pero ahora nosotros, Rastafari, traemos al frente buenas novedades, buenas noticias correspondiendo a nuestra, pues, a nuestra experiencia el día de hoy. No alejados de nosotros por un espacio de miles de años, por decir. Entonces, esto es muy importantísimo. A ver, vamos a el segundo libro de Samuel. La referencia era al capítulo 7, versículos, no recuerdo cuál, 16, algo por ese sentido. A ver, creo que vale, pues, no creo, sé que vale la pena hacer referencia a los apuntes que dice aquí. Veamos aquí, dice el versículo 14 y 15, establecen el principio del juicio dentro de la familia de Dios. Vean, 1 Corintios 11, versículo 31, nota. Siempre es remedial y no es penal. O sea, que hay remedio para el juicio dentro de la familia de Dios. Continúa diciendo el pacto davídico, este pacto sobre el cual los, el glorioso reino de Cristo, de la semilla, de la simiente de David, de acuerdo a la carne, es de ser encontrado. Uno, asegura y dice, uno, una casa davídica, es decir, posteridad de familia, Etiopía, Salomón y Shiva, de donde viene Jalí Selassie I. Dos, un trono, es decir, autoridad real, el imperio etíope. Un reino, es decir, esfera de influencia, esfera de reglar o de esfera de influencia, esfera de gobernar, de reinar. Pues, como dice su majestad, para todos aquellos a quienes yo les soy, el rey de reyes, el emperador, el kaiser, el césar, para aquellos quienes yo gobierno, mi sugerencia es que sigan los diez mandamientos, porque es lo que yo también recibo, acepto y sigo. Pero, continuando, dice, y perpetuidad, es decir, para siempre, el sentido de eterno. Lo que hace esto para siempre, muchos dirían, oh, y Rastafari, ¿dónde está tu imperio? ¿Cómo Etiopía puede ser el Nuevo Jerusalén? ¿Dónde está ese imperio, ese reino glorioso, el cual ustedes dicen testificar a él? La cosa es de que, como leímos en el capítulo 14, versículo 6, centro de la revelación de San Juan Teólogo, como el ángel que declaraba, que proclamaba el Evangelio Eterno, volaba por medio cielo. Así es de que, no necesariamente al extenso que no es accesible al hombre, pero volaba por medio cielo, es decir, en la división de las aguas de arriba a las aguas de abajo para que haya intermedio, para que haya como pasaje, puerta, túnel, para nosotros tener acceso a las cosas que no pertenecen a este canal y poder transmitirlas al sentido que se puede recibir en esta frecuencia, en esta dimensión, se podría decir. El punto importante de reconocer es medio cielo. Entonces, en el libro del Apocalipsis, Revelación de San Juan Teólogo, encontramos que, por ejemplo, en el capítulo 4, donde dice el ángel, le dice a Juan, le dice, sube acá. O sea, recordemos, como le dice el ángel también a Ezequiel o Jeremías, creo que, no recuerdo cuál de los dos es, pero que lo, lo, como se dice, lo agarra o lo toma por un candado de su cabello, le jala un dreadlock o un rasta, como le dicen en ciertos casos en Latinoamérica, lo jala del cabello y lo sube hacia arriba, o sea, elevar, como, por ejemplo, cuando Moisés sube al monte, a una elevación en donde puede, pues, recibir las cosas que no pertenecen a lo que es terrestal, tierrestal, o como se pronuncia la palabra, algo que no corresponde a la tierra, pero lo que es extraterrestre, extra, arriba de la tierra. Entonces, es importante notar como el ángel vuela por medio cielo y tenemos en él, en el altavoz, y, de hecho, interesante mencionar que la palabra para voz en el griego es fone, fone, como telefone, y, pues, en el altavoz, así como lo escuchamos en las bocinas de los aparatos tecnológicos a través de los cuales escuchamos este mensaje, por ejemplo, en YouTube, en los teléfonos, en las computadoras, de hecho, para agregar a la curiosidad de la palabra como compone toda la creación, decimos en la bocina, sabemos que en el amarico, incluso en el hebreo también, cuando se utiliza ve, por ejemplo, ve, en el hebreo es casa, entonces, ahogar, dentro, y sabemos que ve en el amarico también tiene la implicación de con, dentro, y ese tipo de sentido le pone, cuando es utilizado ve antes de la palabra, le da la implicación de que dentro de esto, o con esto, lado a esto, entonces, con la diferencia de la o, que podríamos, de hecho, bo, en el hebreo, en sí mismo, significa el entrar, creo que en el amarico sería que va, pero existe el va, el bo, pero, si, siendo así o no, de todos modos, estamos intercambiando el vocal con el sonido o, al, e, y teniendo vecina o bocina en, en Sina, en la, en el monte de Sinaí, en vecina, de hecho, una de las lecturas de Shabar, creo que se llama vecina terrara, en el monte de Sinaí, entonces, en las bocinas, escuchamos en altavoz, el fone, o la voz que habla nosotros, el mensaje, el cual escuchamos, y entonces, incluso, la, la tecnología moderna está como, se podría decir que está volando entre medio de los cielos, porque es una frecuencia que escuchamos teletransportada por las, los medios, los cuales, lo es posible, los cuales no podemos explicar, pero, pero, pues, la información, eh, vuela por los cielos, pero llega al, al lugar destinado, es decir, yo, eh, grabo este, este anuncio hoy, y cuando los, los pasos necesarios, o el proceso necesario para, para recibir el mensaje sean tomados, es decir, y yo subo el video y alguien, o sea, habla, habla, abra su computadora, se mete en YouTube, busque el video y lo reciba, es un mensaje que viene volando por los cielos, así como lo es, eh, la señal del, del internet, como lo es, todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, las cuales no podemos físicamente ver, pero sabemos que están existiendo, porque si tengo conexión de internet, es porque está llegando a ella la señal, entonces, ah, bueno, para no delatar más con ese tema, eh, porque decíamos, ah, el aspecto eterno del reino, eh, etiopía, ya no es etiopía, etiopía es, eh, he escuchado, y no, no digo que este es, es el dicho a través del cual debemos, eh, pasar nuestra existencia, pero, muy curioso, hace, hace poco tiempo escuchamos decir que, eh, la vida es como, no es tan solo una, una memoria, entonces, pues, eh, utilizando ese dicho, por, tomando de él, lo que podamos, pues, eh, hay, hay cierta correspondencia en eso que podamos recibir, que, etiopía en realidad es, somos nosotros quienes pertenecemos, la, la recibimos y, y continuamos siendo, entonces, el estado, el lugar, el ejido, la promesa, soy yo, y, y yo, cada uno de nosotros quienes hemos recibido por herencia, eh, eh, el simiente o la memoria que da luz a las cosas que son, pues, que corresponden a Dios y son eternas, es decir, algo en el estado físico no puede permanecer por siempre porque estamos, eh, eh, en la dimensión que es afectada por tiempo y el tiempo causa que, que las cosas lleguen a su fin, así como iniciaron en su principio y por cual razón un reino literal, literal, aunque sí es literal, pero, es decir, la implicación literal, de, literal decimos en, implicando, eh, o impresionando sobre la mente el aspecto de, de, de algo, algo, eh, reconocible por los cinco sentidos que confunden más de lo que ayudan, es decir, los cinco sentidos, eh, del aspecto humano, los sentidos más, menos desarrollados y, y menos, eh, confiables, se podría decir, eh, un reino que puedas, que sea accesible a este, a este bajo nivel de la humanidad, eh, se deteriora, se, se empieza a descomponer, se empieza a, a desvanecer con tiempo y eso no fuera, no aplicaría al, al, la declaración de un reino eterno, el cual, del cual es heredero Cristo Jesús, como dice mi reino, no es de este mundo, no es de este cosmos, de esta creación, de este sistema, y a lo que se refiere, no solamente a, a los gobiernos de la tierra, pero, a, a lo que gobierna, a las leyes que gobiernan este cosmos, a, esta, esta experiencia cósmica, porque los cosmos, es, son como un, un reloj y son afectados por tiempo, de nuevo, entonces, el, el reino de Jesús Cristo es eterno, es fuera del tiempo, es sobre tiempo, y es antes del tiempo, y, y entonces, pues, por eso es que Etiopía deja de ser, pues, algo de gran significancia, pero sí, sí mantiene algo que puede estimular la memoria de alguien que es eterno, fuera del tiempo, para regresar al estado, eh, eh, fuera de tiempo, eh, en el estado eterno, y, pues, eh, encender la mecha, o encender la luz de esas cosas que, que nos corresponden, y que no están limitadas a, pues, al tiempo, que causan cosas a la muerte. Y, ¿por qué mencioné todo eso? Pues, porque es un, o sea, tiene que haber una separación de lo que es eterno a lo que es físico. Lo que es físico no puede, no puede permanecer más que un, un corto tiempo, y por cuál razón es, es inútil entender, o es inútil pretender que el reino del cual se hablan las escrituras, si es eterno, no podemos verlo con anteojos, eh, eh, en, ¿cómo se dice?, como ennublados, con la imaginación de que la experiencia eterna va a ser vivida por medios físicos. Aunque sí hay un elemento de algo eterno dentro de lo físico, no es la forma completa. Entonces vemos la historia de Etiopía y vemos el elemento eterno, lo cual ya no ha, ya no ha permanecido, porque todo desvanece al pasar el tiempo en el mundo físico. Y esto es importante porque, de hecho, estaba escuchando un predicador que decía algo de que había, había algo que iba a confundir a la gente, que los iba a esclarecer, los iba a ser esclavos, los iba a detener de recibir. Y es de la venida y de la ida. Cuando dice en la Biblia, venida, digo, ida, que él se va, él nos dijo, yo no me voy, no me alejo de ustedes, no los dejo nunca, con ustedes siempre estoy. Entonces, si somos uno, ¿por qué continuamos como cristianos pretendiendo que Jesús Cristo se fue? Entonces, esto es confusión y nos ha atado al no poder entender las cosas y recibirlas por lo que son. ¿Por qué? Porque estamos, debes de entender que, que él dice, estoy viniendo a ustedes. Entonces, nosotros lo interpretamos, se fue de nosotros. Y cuando dice, y cuando estamos, entonces yo voy a agregar esto, cuando nosotros pretendemos que él va a venir, lo hemos enviado, lo hemos alejado porque hemos hecho su palabra de no efecto en decir que, aunque él declaró que está con nosotros, siempre nosotros decimos que viene, así es de que implicamos que no está. Y al recibir que él está, entendemos que, que, pues, no se va y con nosotros está siempre. Entonces, lo que sucede es que empieza a confundirse el ser humano con, con la venida, la venida, la venida, y está atado a algo que, que no es posible porque jamás se fue. De hecho, debemos de nosotros estar viniendo con él y viniendo de forma que, estando él con nosotros, entendiendo cómo, cómo se aproxima lo que él ha declarado ser. Y, 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 perdí el pensamiento de acuerdo a ese, a ese punto, pero, algo, voy a, no recuerdo ni dónde escuché algo por ese sentido, pero hubiera puesto más atención porque, porque la, la división, la barrera entre lo que es fantasía y es realidad, es, en este mundo está ahí, no hay mucha claridad acerca de uno o el otro. Y entonces tenemos que aceptar que las cosas manifestadas con el elemento eterno van a ser en el aspecto físico, pero en, en una forma real. Entonces, Jalí Selassie primero, sí, es un hombre, es una persona que querían que fuera. Una caricatura, un personaje de una película, un, un fantasma, o sea, Jesús Cristo incluso es un hombre, ¿qué, qué esperamos? ¿Por qué la fantasía nubla o, o desvanece o borra nuestra, o cómo se dice, causa oscuridad en nuestra, eh, en nuestro punto de vista para recibirlo en su forma real? O sea, no solamente autoridad real, pero en forma, en realidad, en verdad. ¿Qué nos, qué nos detiene de, de aceptar que el reino debe ser? Pues, el reino tiene, en el aspecto físico, va a tener sus, sus detalles, los cuales pueden ser interpretados como negativos y va a tener sus dificultades. Eh, la tribulación es inseparable de la experiencia humana porque es la, la fase a través de, o es el medio a través del cual uno crece, a través del cual uno mejora. No podemos apartarnos de una experiencia real como humanos y estar esperando. Es decir, nunca recibir, nunca venir, porque nos dijo que no se aparta de nosotros. Algo que, que, pues, no aumenta a nada, más que a, a falsa esperanza. Bueno, continuando dice, y este pacto de cuatro, de cuatro múltiples, o no cuatro múltiples, pero cuatro, fourfold, fourfold, de cuatro, como cuatro veces, o algo por ese sentido, dice, tiene más que una condición, desobediencia en la familia davídica, debe ser visitada por castigo, pero no a la aprogración del, del pacto, o sea, que no se va a eliminar el pacto, pero sí va a haber castigo. El castigo cae primero en la división del reino bajo Rehoboam, y, y finalmente en la captividad de, o en las cautividades. Desde el tiempo, since that time, desde ese tiempo, tan solo un rey de la familia davídica ha sido coronado en Jerusalén, y, y él fue coronado con espinas, entonces, no es la coronación la cual, de la cual se habla, porque hay que ser realistas. Nadie recibe una corona de espinas por corona, es lógico. No es para hacer menos a Cristo, pero quién, o sea, qué rey ha sido coronado por espinas, entonces, es, es un, una imagen y semejanza, pero no es la cosa actual, y, pues, una corona es de oro, tiene sus, 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 ¿cómo se dice?, requisitos específicos para que sea una corona, aunque, pues, se puede interpretar una corona de espinas como corona, pero, no es la gloria la cual, la cual describe las escrituras. Ahora, continúa diciendo, eh, más que con, eh, pero el pacto davídico, confirmado a David por la promesa, eh, de Jehová, y renovado a María por el ángel Gabriel, es decir, las buenas nuevas, es inmutable, y el Señor Dios, will yet give to that, va todavía dar a eso, al que fue coronado con espinas, al uno que fue coronado con espinas, el trono de su padre David. Entonces, aquí es, es muy importante entender esto. Gabriel le dice a María, que su hijo será heredero del reino de David, pero, ¿cómo puede ser esto?, porque Jesús nunca recibió trono y nunca recibió corona. Es porque el trono ya estaba establecido. No es algo que viene, no va a aparecer un trono. Esto, o sea, la promesa fue que nunca faltará un hombre de Israel que siente en el trono para reinar sobre ellos. Esa fue la promesa. No dijo, la promesa no fue de que, de que, oh, pues, después de que caiga el reino, en el futuro voy a inventar otro reino, voy a iniciar otro de nuevo, así ya, o sea, de la nada. No, la promesa que llegó a Dios, dio a David y a Salomón, es que mientras seas obediente a mi instrucción, no faltará hombre que esté sentado sobre el trono de Israel. Ahora, Salomón incrementó en caballos, incrementó en mujeres, incrementó en plata y en oro. Quebró todas las reglas que, de hecho, da descripción en el libro de Autoronomio, capítulo 17, que corresponde a los requisitos para que se establezca el rey que llegó a Dios a elegido. Y lo encontramos del versículo 14 en adelante. Entonces, Salomón, el rey Salomón, quebró todas estas leyes. Aumentó en caballos, en riquezas y en esposas. Entonces, él no fue obediente. Así es de que quebró la promesa. Pero Dios no quebra la suya. Entonces, vino la reina de Sheba de Etiopía, reina Máqueda, y obtuvo todo lo que deseaba. ¿Y qué deseaba? Deseaba saber acerca del nombre del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Y regresó a Etiopía con la autoridad de ese trono. Fue transferido la potencia, el poder de Jerusalén a Etiopía. Entonces, en Etiopía ha permanecido el trono hasta que el hijo del hombre, Olich Teferri, el hijo a quien debemos de dar reverencia, fue atrapado por, ¿cómo se dice? la mujer de Etiopía lo guardó, lo guardó y hasta que fue atrapado al cielo, al trono de Dios. Entonces, es Lich Teferri, cuando, después, Deches Manch Teferri, después Ras Teferri, después Negus Teferri, después, fue cuando, fue cuando, Hales Teferri, primero, la primera fuerza de la trinidad, su majestad imperial, el león conquistador de la tribu de juda, o león de la tribu de juda, ha prevalecido, ha prevalecido, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía, es cuando, Él, ha entregado el trono, a Jesús, exaltando el reino, de, de, de nuestro Señor, Jesucristo, arriba de todos los otros reinos, sobre la tierra, y esto, delante de la liga de naciones, de todos los líderes del mundo, descreditándolos, y entregando, su prioridad, a Él, al reino de, de Dios, de los cielos, entonces, esto es lo que, el ángel Gabriel, le prometió, a María, que aunque no hay trono, sobre el cual, o sea, no va a haber trono visible, no va a haber corona visible, no va a haber, eh, experiencia, de gloria, en esta vida, pero, a Él, a tu Hijo, Hijo de Dios, Jesús, eh, entregará por herencia, el reino de David, entonces, eh, es una vista al futuro, y es cumplido, a través de, Jai Selassie primero, solamente, y pues, es muy importante, de hecho, no expliqué eso, suficiente bien, pero, eh, por el momento, así lo dejamos, de hecho, nos aproximamos, a la hora, eh, vamos a pausar, por razón, que apenas empezamos a, a explicar esto, de hecho, vean aquí, empezamos, aquí, donde ya señala, nuestro dedo, y hemos llegado hasta acá, y todavía nos queda, todo eso, por repasar, entonces, por esa razón, pausamos, y regresamos, eh, después, para, bueno, sea la voluntad de Jai, regresamos a concluir el estudio, Shalom.